Con esta mascarilla vamos a utilizar dos aspirinas y una clara de huevo. Entonces vamos a moler las aspirinas y luego a punto de turrón vamos así a mover las claras hasta que se levante. Y pues ya que trituré las aspirinas muy bien, pues únicamente le pongo la clara del huevito y lo empiezo a agitar, a meterle aire, así a punto de turrón. Y ya lo cambié por un tenedor para que se me hiciera más fácil y tiene que estar así espumita, espumita para podernosla aplicar en nuestra carita. Como ven aquí ya, ya está. Se lleva como, bueno yo me llevé como alrededor de que será, 6-7 minutos darle así con, pues con energía y con ánimo, ¿verdad? Para que la mascarilla esté así. Y pues con la cara bien limpiecita únicamente ya me te untas, me unté la mascarilla suavecito y cuando se secó, porque sí, 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 se hace bastante. Entonces cuando se secó la primera capita pues ya me puse la segunda, me alcanzó para dos. Y la dejé en 20 minutos. Retiras con agua fresca y de verdad que te queda bien limpiecita y bien bonita. Háganla, te la recomiendo, me vas a amar. Háganla una vez por semana. Suscríbanse a mi canal mientras están poniéndose la mascarilla, ven muchas cosas de todo. Y pues recuerden seguirme en todas mis redes. Un besito muy grande y los quiero mucho.